La última voluntad Que usted sea el custodio de Lorenzo Hasta que te cumpla la mayoría de edad ¿Es una joda? Tenemos un caso Pero... Que te quede No sospechoso SIDgood ¿Usted se me escapa? ¿Es una jodida? ¿De qué es tardan? Ahí sí le sac 3 ¿Qué es el jugo? Sí, sí.